Fiesta de Nuestra Señora En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David la virgen se llamaba María el ángel entrando en su presencia dijo alegrate llene de gracia el Señor está contigo ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande será llamado hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿cómo será eso? pues no conozco varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada es imposible María contestó aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús en este pasaje de la anunciación del ángel a la Virgen María vemos como acostumbra Dios a establecer relación con los humanos Dios toma la iniciativa Él es el protagonista Él es quien lleva las riendas San Lucas dice que María estaba desposada con José es decir, María estaba imbuida con sus compromisos sus actividades y sus planes de desposorios y Dios irrumpe en medio modificando los planes proyectos e ideas maravillosas y Dios irrumpe con un estilo peculiar que provoca el asombro y el desconcierto su estilo peculiar está reflejado en el saludo del ángel le dice alégrate es la primera palabra del ángel a María con la que establece el tono de la comunicación lo primero que hace Dios es saludar el saludo tiene que ver con la salud y con la alegría todo el evangelio en cuanto tal se puede considerar un saludo una buena noticia de salvación por eso podemos decir que Dios comienza su relación con María y hoy podríamos decir con la iglesia y con la humanidad con un saludo con un beso con un abrazo afectuoso esta manera atrevida sorprendente y directa de principiar Dios su cortejo provoca desconcierto y asombro dice el texto que María se turbó si nos dejamos llevar de su ejemplo indefectiblemente acabaremos en manos de Dios Dios se complace en la Virgen de ahí que podamos deducir que la mirada de Dios a la humanidad de la que Virgen es prototipo es una mirada complacida el ángel le dice llena de gracia el Señor está contigo esta mirada nos hace descubrir la propia bondad que hay en las criaturas por afecto de la gracia divina el texto resalta el aspecto fundamental de la figura de María su virginidad la virginidad pone de manifiesto que es Dios quien actúa pero sin avasallar ni atropellar a la criatura pues María da su consentimiento la encarnación es una decisión libre y gratuita de Dios nada la fuerza nada la impone nada la crea con su aceptación de la virginidad María reconoce de modo ejemplar el Señor y Absoluto de Dios y se pone a su servicio le dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra el episodio de la Anunciación además de resaltar algunos aspectos de como Dios corteja a la Virgen nos permite contemplar como es la respuesta creyente la respuesta de María a la irrupción de Dios es la disponibilidad total ofrece todo su persona al plan de Dios ella dice he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra en la medida en que María se deja habitar totalmente por el Espíritu de Dios se hace capaz de alumbrar al mismo Dios desde dentro sus propias entrañas María se pone no pone ninguna dificultad ni pide ningún signo especial ni insiste en que ella no resulta adecuada para este propósito la pregunta de María simplemente es ¿cómo será esto? puesto que no conozco varón ella ya está ya abierta a la colaboración y por otro lado vemos en María que ella no tiene ninguna actitud de vanagloria o de soberbia ella se entiende a sí misma como la esclava de su Señor como su sirviente incondicional esta humildad de María no es falsa María que reconoce su lugar en el plan de Dios sabe que Dios se ha fijado en ella y porque sabe también que Dios es la protagonista verdadera y absoluto no teme proclamar la obra que Dios hace en ella así la proclama en el magnífica donde no oculta el lugar que ella le corresponde dice porque ha mirado la humildad de su esclava por eso desde ahora todas las generaciones la llamarán bienaventurada la humildad es camino obligado para obsequiarnos a Dios María como nosotros ha de ir actuando continuamente esta humildad ante los sorprendentes planes de Dios vivir la fe en compañía de María nos hace ver que la iniciativa es de Dios se hace la idea de que todo el protagonismo corre de su parte que sabe que Dios quiere y requiere nuestra colaboración incondicional de otro lado se aprende a captar como la respuesta plena a Dios conduce al gozo a la alabanza y poner manos a la obra en disponibilidad absoluta María nos permite entender que el cristiano vive su fe desde la misión y no como una simple tarea entiendo que la misión es el envío es radical por parte de Dios la llamada a servirle en la entrega indisoluble a Dios y al prójimo aceptar la misión supone la entrega radical a Dios en pura pobreza y disponibilidad es ponerse pasivamente en sus manos como el barro en manos del alfarero aceptar sus manos dejar que Dios se posesione de toda la vida y la configure todo su voluntad Dios Dios le encomienda una misión a María y la misión exige la totalidad de la vida no es solo realizar unas tareas la Virgen María es un modelo ejemplar que nos permite constatar en qué consiste vivir desde la misión María tiene la convicción de que es necesario recibir a Dios y dejarse hacer por él la misión es apertura plena y confiada a Dios sabiendo que será él quien lleve a cumplimiento aquello que nos encarga y que implica la entrega a Dios en servicio a sus criaturas la misión conduce a la consagración a Dios en toda nuestra persona si la tarea no se abre y se vive desde la misión totalizadora que la realitaviza la relativiza y la remiten necesariamente a su radical mayor puede desgraciadamente obsturar el dinamismo interno más auténtico de la misión Jesús fracasó en su tarea pero no en su misión la Virgen María nos enseña que la tarea concreta sólo se puede vivir desde la donación total considerándose mero instrumento puesto plenamente al servicio del Señor la misión de María pone de relieve su disponibilidad y su apertura el Espíritu del Señor será quien realice la tarea de ahí que el imperativo fundamental sea la docilidad al plan de Dios al abandono en sus manos el hacer de María consiste en rendirse enteramente en las manos de Dios en ser sierva total María es plenamente misionera humillándose y haciéndose disponible a la voluntad de Dios que el Señor los bendiga la bendiga y haciéndose la bendiga y haciéndose La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario, compartirlo y darle like Que Dios te bendiga